¿Qué dice viejo Lola? Bienvenido una vez más a su canal favorito de Corridos Tumbados, Daniel CT. Un desperdicio hasta el momento, está siendo el éxito más grande del nuevo álbum de Reels B, A New Star 1993. Como sabemos, este es un tema en colaboración con Junior H, quien para Reels B es el más duro de México. Si no sabes de qué te hablo, primero tienes que ver el video que está aquí en la tarjeta. Pero bueno, a continuación, Reels B nos habla del proceso detrás de la creación de esta canción. Escuchémoslo. Esta se llama Un desperdicio. La historia de este tema es, a mí me cuesta mucho trabajar en el estudio, como cuando tengo una colaboración o algo, me cuesta mucho presentarme ahí y hacer algo de una, como que me cuesta mucho escribir si no conozco a la persona. O sea, muy pocas veces se crea algo en el estudio con alguien de primeras. Y me pasó con Junior, que no sé por qué, por la energía que había en ese momento. Un feeling desde el minuto uno. Llegamos, nos saludamos y yo venía, yo realmente, pues él realmente trabaja los corridos mucho y su fuerte son los corridos. Y yo, pues a lo mejor soy arenvi o afro o lo que sea, o sea, son dos géneros muy diferentes. Y iba para el estudio pensando, ¿qué puedo hacer? Yo tenía un tema guardado por ahí, que era como una especie de reggae, pero con un sonido más moderno, más mezclado con electrónica o así. Y íbamos con esa idea en la cabeza de podemos hacer esto. Nos presentamos ahí y yo les digo, bueno, yo creo que podríamos hacer esto, ¿no? Como un reggae electrónico o algo así. Y el hijo puta me iba a presentar una instrumental que era de reggae electrónico. O sea, fue una casualidad impresionante. Entonces, nada, todo fluyó muy rápido. Yo creo que me cuesta mucho escribir, normalmente no. Suelo hacer muchos dibujos rápidos y grabo muchas melodías rápidas, pero escribir tardo bastante. Y ese día en 15 minutos salió como el coro, lo que es el coro, lo decía siempre, acompañado. Y buena suerte. Te fuiste del estudio y a los 15 minutos apareciste y dijiste, lo tengo. Ya está escrito. Sí, se lo enseñé a Junior y le gustó mucho a todo el equipo también. Entonces, grabábamos el estribillo de una. Y después él sacó el chanteo de una, dijo, puta, o sea, fue como... Ese día quedó un finiquito. Y lo que pasa es que yo hice un verso, pero lo que os digo, que a mí me cuesta mucho escribir en el estudio. Entonces yo ya, por salir con el tema hecho, grabé un verso que no me gustaba tanto. Era otro verso totalmente diferente a este. Entonces cuando llegué a España y aquí en casa, relajado, esto es mi casa, o sea, esto es un estudio casero que tengo. Me encerré porque decía, es que es tan bueno el tema, hermano, que no puedo dejar el chanteo que hay. O sea, hay que meterle otro más duro. Y salió este que me encanta, o sea, se lo mandé a Junior y me dijo, hermano, ahora sí. Y entonces salió este cachito y top. Fuimos para encima. Esta, la verdad, esta sí que tengo ganas de cantarla en vivo. La de un desperdicio, o sea, ahí donde nos crucemos Junior y yo. En un escenario, o sea, yo que sé, en un festival o lo que sea. Que vayamos a cantarla en el mismo sitio, lo que sea, y la cantemos juntos. Esta te lo juro que me la voy a disfrutar como un enano. La de un desperdicio. Coincidirá con el seguro. Ojalá que sí. Déjame en los comentarios qué opinión tienes al respecto y si para ti esta canción es la mejor del álbum, a mí en lo particular me gusta un poquito más la rola, el último del contrato y hasta la pondría en segundo lugar. No olvides suscribirte para la mejor información de Corridos Tumbados. Activa la campana para que seas el primero en enterarte.